Hola a todos y todas, hoy os traigo la segunda parte del Hull de Cumpleaños y vamos con el vídeo. Bueno, lo primero de parte de mi madre, el último libro de la saga de Caballo de Troya, el diario de Eliseo de JJ Benítez, Confesiones del Segundo Pilato, que es un señor buen tocho, no sé cuántas páginas, sobre 800 parece que tiene, y una pluma estilográfica que le tenía muchas ganas y me vino así en esta fundita, es de la marca Lamy y sería esta, así en blanco, que además viene con este mirador, por así decirlo, donde puedes ver la tinta que te queda y nada es así. Luego de un amigo me regaló dos libros, por una parte tenemos El sirviente de los huesos de Anne Rees, que es una de mis autores de terror favoritas, y también Mientes Escribo de Stephen King, que también es de mis autores favoritos, y luego de parte de una amiga y su hija, bueno su hija me regaló este fantasmito, que va a cuerda y se va moviendo, y mi amiga me regaló pues el tomo número dos de Cazadores de Sombra a los Orígenes, El príncipe mecánico de Cassandra Clare, que en el orden de lectura iría después del cuarto de Cazadores de Sombra normales. Y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado, que le des a me gusta, suscribís a mi canal, y lo compartís en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.